Tengo raíces canarias, mi corazón es volcán, mi sangre, sangre de drago, de anchinet, de naguare y tamarán. Mi madre, princesa, guanche, mi padre, bravo, mensei, mi casa es el mar Atlante, yo soy mi único rey. Soy libre como el Alicius, que no me impongan más leyes de las que tenían los guanches en tiempos de los menseyes. Te amo, princesa Brasil, hachas irás y la lloro, criticas, mujeres guanches, de los tiempos de taoro. Raza guancherita por el cruel invasor, llevan en su alma el orgullo de Tanasus. Raza guancherita por el cruel invasor, llevan en su alma el orgullo de Tanasus y de Ventor. Viviendo en mi tierra amada, me han ocultado su historia. A limpios mercenarios, le han dado toda la gloria. Con sentimiento canario, este es mi humilde homenaje. Al glorioso pueblo guanche, víctima del vil ultraje. Te amo, princesa Brasil, hachas irás y la lloro, criticas, mujeres guanches, de los tiempos de taoro. Raza guancherita por el cruel invasor, llevan en su alma el orgullo de Tanasus. Raza guancherita por el cruel invasor, llevan en su alma el orgullo de Tanasus. Y de Ventor. Raza guancherita por el cruel invasor, llevan en su alma el orgullo de Tanasus. Raza guancherita por el cruel invasor, llevan en su alma el orgullo de Tanasus. Raza guancherita por el cruel invasor, llevan bola a laлять una gran en su alma,